Hoy tengo un comentario al respecto. Hoy vamos a hacer algo bien especial. En el chat de nosotros, nosotros tenemos un chat titulado Fíjame la Verde. Y en ese chat se nos ocurrió hacer algo diferente. Y yo creo que la persona que debería estar a cargo de este segmento se llama el sommelier cannabinístico Goodwin Aldarondo. Yes. Pues mira, para que sepan, yo tengo varias certificaciones como sommelier de cannabis. Para los que no sepan, los sommeliers son los que catan el vino, prueban el vino y te dicen, ah, esto viene de tal región, de tal uva, de tal época. Pues hay unas certificaciones así para la industria del cannabis. Yo me certifique dos veces en Denver, Colorado, con Tricom Institute y luego viajé a Canadá a coger una tercera certificación de sommelier de cannabis. Para que ustedes tengan idea, en resumen, el examen final eran 20 flores diferentes y tú solamente con la visión y con el olfato tenías que identificar 5 que eran índicas, 5 que eran híbridos, 5 que eran sativas y por ahí por abajo. Y poder clasificarlos por región. Ah, esta viene de Afganistán, esta viene de África, esta viene así. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en ese examen? Bueno, pasé. Ah, например, ah ha ha ha. Ah MIKE Ah Hubié Ha, 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 ha.